Hey, pop the trunk, I open up, I saw my soul a good price, out of sight, my hope I tell them Eh, donde amigos hermanos, como están? Espero que se la estén pasando bastante bien Hoy hay un nuevo video, hoy les traigo aquí una pequeña broma, una broma improvisada que... Que pues salió hace mucho tiempo y que no había subido yo al canal Y la persona esta a la que le hicimos la... esa broma improvisada Pues nos dio el permiso de poder subirla a Youtube Dijo que no había problema Si quieres que haga bromas más elaboradas, déjame en los comentarios Y que tipo de bromas son las que quieres ver aquí en el canal Si este video te llega a gustar mucho, deja tu like Si eres nuevo, suscríbete para estar al pendiente de cada nuevo video Bien, los dejo y... son unos dos minutos de broma Espero que les guste Chao Antes de que comencemos con este video, bueno, que en verdad ya lo comenzamos Te invito a que vayas a ver las video reacciones que subí días anteriores La verdad, siempre traigo uno o dos videos Pero esta vez hice ya con este en la semana cinco videos Quiero que le vayan a dar mucho apoyo si es que no los han visto Y que si ya los vieron y no los han compartido, vayan y los compartan Estoy muy agradecido por todo el apoyo que me han dado Y por todas esas personas que han estado aquí Día a día apoyándome sin abandonarme Ahora sí, continuemos Bien, pues ahorita estamos aquí en la oficina Si no hablo muy recio es porque estamos haciéndole una broma a un amigo O bueno, no, es un amigo Es un... Una amistad que... Que conozco desde hace tiempo Y pues... Aquí... Decidimos hacerle una broma Y... Pues a ver como nos sale Ahorita andan trayendo el paquete Vamos a cambiarle lo que es el VAT del paquete Y ya después... Pues vamos a ver si podemos grabar su reacción O un compañero aquí de trabajo también a ver si puede grabar su reacción Bien Vamos a ver que es lo que nos sale Soa será la noña muestra Pidá su reacción Digo Digo ah ah porque Kevin, Kevin, tú dejaste la manguera corrugada ahí atrás. Yo no sé, yo fue lo que recibí. No, yo no sé nada. ¿Qué? ¡Páltame! 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 Yo fue lo que recibí, te doy una capa. Oye, ¿qué? ¿Tú dejaste la manguera corrugada ahí atrás? ¿Páltame? Es que está toda... Ya está toda quemada. Está toda quemada. Oye, pero su Javier habló y le habló y le dijo... Y dijo que era serio. Ya tengo mecates. ¿Y esos? Espero que los encontré. ¿Ahí? Sí. ¿Alguien los va a tener guardado ahí para esconderlos? ¿Kevin? Nunca los encontré ahí. Pero esa... ¿A poco se fue lo que te llegó en serio? No. No mames. ¿Quién a dónde muerto? Bienvenido, a ver. Bienvenido, a ver. Cierto. ¿Cómo que se te hizo? ¡Ey, Kevin! 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 ¡Ey! No, wey, ni si lo que me extraña porque no hay guelitos que tenemos nosotros, wey. ¿Dónde la cara? ¿Qué hizo los piedros? ¡Yo no estaba! Ya no estaba. No, así que vamos a entrenar. ¿Pero lo que hizo para arriba? No, yo lo saqué. ¿Ah, sí? Ya era contento y dije, no me estaba. Pero igual estaba el domingo. Sí, sí, sí. Esta ha sido la broma, como les dije, pues no era muy larga. Pero nos reímos un poco, a él le gusta mucho el béisbol. Decidimos hacerle una pequeña broma para ver cuál era su reacción. Y pues sí se sacó de onda porque dijo, ay, este bate como que yo lo conozco. O sea, ¿cómo puede ser que tenga las mismas partes quebradas? Y pues ya luego le dijimos que pues teníamos el bate escondido. Ya fue ahí donde estábamos trabajando y le entregamos el bate. Digo, sí, es que me saqué de onda. Yo dije, ay, la greña, ya me estafaron. Ya estuvimos platicando un ratito con él. Y que nos dice, no hombre, que si mi papá hubiera sabido, se hubiera enojado y este y el otro. Pero pues, nos reímos un ratito. Antes de finalizar, vamos a mandar unos cuantos saludos. Un saludo a... Estas han sido las personas que han compartido mi video, que me han pedido que les mandara saludos. Así que, gracias por siempre estar apoyando. Esto ha sido todo. Yo me despido. Espero que les haya gustado esta broma. Que hayan dejado su like y que se hayan suscrito. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chau!